Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa ¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos radioscuchas? Estamos otra vez en este de su programa, Respuesta Católica Internacional. Y hoy estamos con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que, antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias por permitirnos estar unidos a través de esta radio emisora. Te pedimos humildemente, Señor, que nos concedas el don del Espíritu Santo, para que Él sea el que guíe este programa y a todos los que estamos unidos a través de Él, para que nos dé la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, para que lo que vamos a compartir sea de edificación. Nos acerquemos más a ti y amemos más al hermano. Seamos más fieles a la Iglesia y aprendamos a defenderla. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de su esposo San José. Amén. Y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Luis, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que estoy seguro que a muchos radioescuchas les va a encantar. Se llama la interpretación de la Biblia. Interesante, 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 porque uno encuentra personas que leen la Biblia y la explican y llegan a conclusiones y uno les pregunta, ¿y cómo sabe usted que eso que está diciendo es la verdad? Dice, porque el Espíritu Santo me lo inspira. Y busca un texto por ahí donde dice que el Espíritu Santo inspira. La lectura de la Biblia es siempre recomendable para toda persona que desee conocer la voluntad de Dios. Sus libros, rebosantes de sabiduría e iluminación, nos conducen a niveles superiores en nuestra espiritualidad y conducta humanas. Sin embargo, existen en ella pasajes que son difíciles de entender. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Felipe, el apóstol Felipe, se encuentra con un etíope que estaba leyendo la Biblia específicamente al profeta Isaías. Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes por ventura lo que lees? Entonces, él contestó, ¿cómo voy a entenderlo si alguno no me guía? Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 30 al 31. Leía, pero no entendía, Luis. Debemos tener presente que la Biblia fue escrita en unos idiomas y culturas muy distintos de lo nuestro. El libro más antiguo de la Biblia, por ejemplo, fue escrito hace unos 3.600 años y el más reciente tiene unos 2.000 años. Si no conocemos sus modismos, su cultura y el sentido de su lenguaje y sin una guía autorizada, ¿cómo podremos entender con nuestra cultura del siglo XXI? Algunas personas dicen, cada uno por su cuenta puede interpretar y solo basta invocar al Espíritu Santo para que se reciba como consecuencia una iluminación especial que hará entender lo que se lee. Esto se conoce como libre examen y fue enseñado por Martín Lutero, fundador de la Reforma Protestante. Se basa para esto en algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39, que dice así. Ustedes investigan la Escritura ya que creen tener en ellas vida eterna. Pero este pasaje precisamente está dirigido a los fariseos y esto era para amonestarlos porque aun cuando excluñaban la Escritura, no reconocieron en ellas a Jesús como el Cristo. Como apreciamos el versículo 39 del capítulo 5 de San Juan. Ellos son los que dan testimonio, ellas son las que dan testimonio a mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Como vemos, los fariseos leían la Escritura, sin embargo, su interpretación fue incorrecta. Interesante pasaje de estos dos textos que has leído y citado, Roquel, porque precisamente los fariseos eran los especialistas de la Biblia. Y leían, y la estudiaban, y la escudriñaban, sin embargo, no la entendían, o sea, no llegaban a la conclusión correcta en cuanto a la persona de Jesús, tal como lo acabas de citar. Ustedes, las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. No reconocieron a Cristo, por lo tanto, leer la Escritura e inspirarse o invocar el poder de Dios no es certeza de que va a recibir la interpretación correcta. La puesta en práctica del principio del libre examen de la Biblia, que es lo que enseñó Martín Lutero, que cada uno podía interpretarla como quisiera, es lo que ha llevado a la proliferación de miles de grupos religiosos. Roquel, se calculan más de 35.000, y este es un número conservador. Sí, yo te creo que estás quedándote corto, Luis. ¿Verdad? ¿Tú tienes alguna referencia, un dato más actualizado? Ya recuerda, estamos hablando de más de 100.000 grupos diversos, porque hermanos, recuerden, aunque parezcan iguales, no son iguales, porque cada uno tiene un fundador y una corriente doctrinal e interpretación bíblica particular, porque si todos tuvieran la misma doctrina, fueran unos solos. Sí, a propósito de esto, Roquel, hay un apologista que dice que es incorrecto que digamos que hay 100.000 sectas o grupos diferentes, que eso no es adecuado, porque no son 100.000, dice otro, si es verdad tiene razón, pido disculpas, son 99.999, porque el otro quería ser más purista que el más puro, ¿verdad? Es más, ahí hay unas páginas protestantes que afirman, asómbrate, Roquel, yo tengo el enlace, si alguien alguna vez desea saberlo, no tiene más que comunicarse acá de algún modo con nosotros, y le hacemos llegar la referencia donde dice que son más de 2 millones de una página protestante, no es ni siquiera, es una página protestante que afirma que son más de 2 millones. Porque cada persona tiene, según el libre examen, totalmente el derecho a leer e interpretar. Hace unos años, por ejemplo, cuando estaba vivo José de Jesús Miranda, que se hacía llamar a sí mismo Dios, él decía que él era Dios, un amigo mío, que es evangélico, se me acerca y me dice, señor Luis, porque es un amigo pero mucho más joven que yo, usted, ¿qué piensa de este señor José de Jesús Miranda? Que dice que él es Dios, digo, yo no veo cuál es el problema con él, si él simplemente está poniendo en práctica lo que Martín Lutero puso en práctica para todos ustedes y que ustedes hacen. ¿Cuál es esta práctica? El libre examen, que cada quien interpreta como le place la Biblia, por lo tanto, él ha encontrado que interpretando la Biblia, a él le aparece que él es Dios, obviamente equivocado, pero utilizando el principio del libre examen. Qué tristeza. Y esto es lamentable, Luis, porque cuántas personas llegan a contradicciones profundas o errores gravísimos tratando de usar o diciendo que el Espíritu Santo los está inspirando, pero la verdad puede ser sólo una, debe haber sólo una interpretación correcta de la Biblia. Y algunos podrán decir, no, lo que pasa es que son gente que no son estudiosos, pero en lo preparado no tiene nada que ver, porque entre más preparación se producen aún mayor divisiones, los especialistas no se ponen de acuerdo. Y algunos grupos enseñan y creen doctrina falsa, como que Jesucristo no es Dios, otros enseñan que se puede tener varias esposas, otros aceptan el divorcio, y así tantas enseñanzas distintas como maestro haya supuestamente basándose en la Biblia. Con falsas interpretaciones de la Biblia se puede llegar a conclusiones absurdas. La enseñanza de que cada uno puede interpretar la Biblia por sí sola es antibíblica, y sus resultados inmediatos son las divisiones. ¿Cómo hacer entonces para conocer, Luis, lo que Dios nos dejó y el sentido de su enseñanza, si existe tantas dificultades para comprensión? ¿A quién dirigirnos para encontrar la interpretación correcta? Sí. Es importante que primero veamos, como ha dicho Roquel, que hay peligros en la libre interpretación o libre examen. Según la de Pedro, una del 20 al 21, nos dice que, ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Es la iglesia, contestando a la pregunta de Roquel, es la iglesia, Pedro y los apóstoles, la que con autoridad divina podrá enseñarla e interpretarla. Por ejemplo, Jesús, vamos a ver los textos que nos indican lo que acabamos de escuchar. Mateo 28, del 19 al 20, dice, Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Veamos ahí un texto donde ya Jesús les dice, enséñenle a guardar todo lo que yo les he mandado. Ellos son portadores de lo que Jesús enseñó, la iglesia, Pedro, en este caso, y los apóstoles. En San Lucas 10, 16 dice, Quien a ustedes les escucha, a mí me escucha, y a quienes a ustedes les rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esto, pues, es la otra garantía, porque cuando hemos escuchado en otro programa, la sucesión apostólica, nos daremos cuenta de que este poder Dios o Jesús se lo estaba dando a los apóstoles, pero los apóstoles murieron, en su respectivo momento fueron muriendo, por lo tanto, había que pasarle el poder, la sucesión, la unción, a nuevas personas con la debida autorización de la iglesia, para que recibieran y les fuera traspasado este poder de los apóstoles. Entonces, ellos, en otras palabras, la iglesia, que es la autorizada para transmitir este poder, es entonces la que hereda y la que custodia la enseñanza de lo que Jesús nos dejó y su interpretación. Por ejemplo, Mateo 18, 17 dice, Si los desoye, comunícalo a la iglesia, y si a la iglesia desoye, sea para ti como gentil o publicano. Seguir a la iglesia, entonces, es seguir a Cristo. Escucharla a ella, es escuchar a Cristo, e igualmente atacarla, es atacar a Cristo. San Pablo define a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. En la primera carta de Timoteo 3, 15, dice, La iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Luis, es que Cristo creó una iglesia e instituyó una jerarquía a Pedro y los apóstoles, para que fueran ellos los que pudieran enseñar e interpretar las sagradas escrituras. Él fundó una sola iglesia, le aparece claro en Mateo 16, 18, a la que tocó poderes espirituales específicos para cuidar y guiar a los creyentes a puertos seguros. De tal modo que los creyentes podemos ir confiadamente por nuestra vida, sabiendo que Jesús protege a su iglesia y que sus interpretaciones doctrinales son seguras, pues lo prometió a él, Pedro, y les daría la llave del reino de los cielos. Y eso lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 119, cuando dice así, Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Numeral 119 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero también en la Biblia nos previene del grave peligro para la salvación, que se trata de interpretar la Biblia por cuenta propia. Y Luis, este texto es contundente, es claro, diáfano. Hermanos, le pedimos que busquen en su Biblia o anoten el texto, lo marquen, léanlo y medítelo, para que antes de que usted tome el riesgo de empezar a hacer interpretaciones de tipo particular, personal, o que considera que son interpretaciones propias, medite este texto, 2 Pedro 3.15-16, y dice así, ponga atención, Según nuestro hermano Pablo, le escribió conforme la sabiduría que le fue concedida. Es lo mismo que, hablando de esto, enseña en todas sus cartas, en las cuales hay algunos puntos difíciles de inteligencia, que hombres indocto e inconstante pervierten, no menos que la demás escritura, para su propia condenación. San Pedro utiliza un lenguaje sumamente duro, y nos advierte de que una interpretación personal, una es particular, puede tener consecuencias graves. Está hablando de la condenación eterna. Y esto me llama a la reflexión, Luis, de cuántas personas andan por ahí diciendo, hermano, te invito para que vayas a mi casa, vamos a leer la Biblia. O invita a los círculos bíblicos, o invita a los hermanos. Entonces, cuando uno le dice, ¿por qué vas allá? Dice, ¿qué malo tiene? Si allá leen la Biblia y nos las enseñan. ¿Qué malo tiene leer la Biblia? ¿Qué malo tiene si es la misma Biblia, el mismo Dios? Y no nos damos cuenta de que la misma Biblia nos advierte que ese tipo de interpretaciones antojadizas o particulares puede llevar por un camino a la perdición. Así que no es tal cosa como que simple y llanamente yo leo la Biblia y ya eso es camino de salvación. Sí, esto nos lleva también a la objeción típica, lo que acaba de decir Roquel, esto se escucha entre católicos. Es curioso que entre los mismos católicos encontramos este tipo de comportamientos. Pero si nosotros lleváramos la esencia de esta afirmación que vamos a escuchar, lo lleváramos a otras disciplinas o a otros casos que no son religiosos, lo que nos encontraríamos que ahí sería el caos. Por ejemplo, el hombre casado. ¿Qué de malo tiene que yo hable con mujeres, con muchas mujeres, si yo ahí no estoy haciendo nada malo, yo solamente estoy conversando con ellas? Obviamente que uno puede hablarle a mujeres y a hombres y todo, pero el cuidado que hay que tener como hombre casado de que uno puede exponerse si se acerca mucho y puede ser que se entusiasme, nazca el afecto, es un peligro. Entonces, las personas, he escuchado a personas católicas decir, existen otros grupos religiosos que afirman que ellos tienen la correcta interpretación de la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová y Mormoré. ¿Qué hay de malo que yo pueda hablar con ellos? ¿Por qué tengo yo que... ¿Qué tienes de pecaminoso? Como dijo Roquel, tienen la misma Biblia y tienen un lenguaje bonito. ¿Cómo es esto? ¿Por qué me lo prohíben? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Es como el ejemplo que ponía yo del hombre casado que puede ser frecuentemente con mujeres, lo que tiene de malo, inclusive para catequizarlas. ¿Qué tiene de malo? Sin embargo, ¿por qué tiene que ser solo? Vaya y llega a su esposa, pues. No se exponga. Entonces, la iglesia católica es la única iglesia fundada por Cristo. A ella le dio las llaves del reino de los cielos. Los testigos de Jehová fueron fundados por Charles Russell en el siglo XIX, tanto así como los mormones. Ninguna de estas agrupaciones tiene antecedentes anteriores al siglo XIX. Durante diecinueve siglos no existieron. Durante estos diecinueve siglos, la iglesia fue perseguida y martirizada y se extendió por todo el mundo. La historia está llena de la presencia de la iglesia católica y sus dogmas han sido tomados de base por otros grupos que se han separado de ella. Los padres de la iglesia son testigos fieles de la iglesia católica a lo largo de los primeros siglos. Todo lo que practicaba y enseñaba la iglesia primitiva es lo que enseña la iglesia católica hoy. Si historiadores, creyentes o no, le pueden mostrar diáfanamente la línea ininterrumpida de papas hasta San Pedro. ¿Cómo sabemos que la Biblia es infalible, palabra de Dios y cuáles son sus libros? Lo sabemos porque la iglesia católica, si no definido por ello, es la única autorizada a interpretar infaliblemente las escrituras. Todas las demás interpretaciones son falibles y personales. La iglesia católica es la única que afirma que su interpretación de la Biblia es infalible. Todo ello en cumplimiento de la promesa de Cristo de lo que haces en la tierra, que ha datado en los cielos de lo que haces en la tierra, quedará desatado en los cielos. Entonces, ¿para qué exponerse? ¿Para qué ir a un grupo que él mismo no se atreve a afirmar que su interpretación de la Biblia sea infalible? ¿Para qué exponerse? Aparte de que sabemos que enseñan cosas contrarias a la doctrina católica. Por ejemplo, no creen que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Por ejemplo, la Biblia de ellos tiene 66 libros. Por ejemplo, no creen en la intercesión de los santos. Por ejemplo, no creen que la Virgen María es en la Virgenía Perpetua de la Santísima Virgen María. No creen, por ejemplo, que la Virgen María es Madre de Dios. No creen en el purgatorio. ¿Usted cómo va a decir que es el mismo Dios o que es la misma Biblia? No, y hay una cosa interesantísima aquí, Luis. Mira, aquí en nuestro país hay personas, no sé, en los países que nos escuchan hoy día, ocurre lo mismo, pero hay personas que se llaman apóstoles. Y aquí hay un detalle que debemos tener mucho cuidado porque efectivamente hay personas que se pueden apropiar de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, lo que Luis explicó en Lucas 10, 16, quien a ustedes le escucha, a mí me escucha y quien a ustedes le rechaza, a mí me rechaza y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces dice, Luis, eso soy yo. Ese es el que, si tú no me escuchas a mí, no está escuchando a Cristo. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. Cuando la palabra de Dios se refiere así, ¿está refiriéndose a quién? A los apóstoles. Ah, sí, pero los apóstoles murieron. Entonces, ¿dónde quedó esa autoridad? Bueno, en eso fue uno de los temas que ya tratamos, que se llamaba la sucesión apostólica. Y le invitamos que si no la escuchen, lo vuelvan a escuchar. La sucesión apostólica es donde nos explica que la autoridad, el magisterio, que Cristo dio a sus apóstoles, fue transmitido. No es que cualquiera se puede ahora apropiar porque se siente inspirado, lee la Biblia, y puede ahora, de buenas a primeras, tomar y dar las interpretaciones que mejor le parezcan, que es lo que Martín Lutero promovió y el fruto no fue como él pensaría, que si iba a ser una iglesia aparte de la iglesia católica en la que íbamos a oponerle los principios bíblicos. Ese era el sueño de Lutero, pero sin embargo, ¿qué fue lo que consiguió? Miles y miles de grupos que no tienen coincidencia entre ellos. Si la interpretación del libre examen fuera correcta, los frutos lo dirían, pero ¿qué es el fruto del libre examen? La división, las discusiones, las peleas y las falsas doctrinas. Sí. Es interesante lo que dice Roquel porque al final de la vida de Lutero él reconoció con amargura que cualquier torpe, cualquier palurgo, cualquier... Decía palurdo y patán. Y patán se sienten con autoridad para definir doctrina. Él mismo lo decía con amargura porque definitivamente lo que encontró fue peor de lo que él, incluso él mismo enseñó, se fue deformando a tal grado de que nadie se ponía de acuerdo. Melach, ¿cómo se pronuncia? Que tú eres más diestro. Tenemos un especialista en reforma protestante. Le voy a preguntar cómo se pronuncia. Es un nombre, creo que es alemán. También amigazo de Lutero, también se separó de Lutero, Zwinglio, todos ellos, Calvino, enseñaron cosas que se contradecían entre ellos los reformadores. Entonces, ese es el fruto precisamente del libre examen. Si el Espíritu Santo mantuvo a la iglesia tal como ella lo ha sido por todos estos años, todos estos siglos, precisamente porque ese es el camino posible. Es el camino de lo posible. Y nosotros, por ejemplo, quienes le hablamos aquí, Roquel y yo, quiero que sepan que nosotros no nos equivocamos. ¿Por qué no nos equivocamos? Porque nosotros seguimos fielmente lo que enseña la iglesia católica. Y bueno, Luis, con esta reflexión vamos a hacer una pausa y después continuamos con la segunda parte del programa que va a ser interesantísima. Le pedimos que se tome un descanso, tome su vaso con agua, relájese, que lo que viene es mejor de lo que acabamos de compartir con ustedes. Gracias por ver el video. Mi amor, Señor, me hace tan libre, ahora sé quién realmente soy, hoy puedo soñar sin temor. Tu gracia hoy me ha sacado del abismo, yo me quiero quedar contigo, es lo que en verdad quiero yo. Y va corriendo a brisa, y tu derecha me alcanzó, y va amalgazando mi vida, y aparece en Dios. Levantaré Levantaré mis alas como águilas en el desierto y volaré hacia ti. Confiaré en que tu amor es lo único que necesito y volaré hacia ti. Uh, 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 uh corazón, tú me enseñaste a volar como las aves, tu providencia me sostendrá, yo solo necesito vivir de ti, levantaré mis alas como águilas en el desierto y volaré hacia ti, confiaré en que tu amor es lo único que necesito y volaré hacia ti. Confiaré en que tu amor es lo único que necesito y volaré hacia ti. Confiaré en que tu amor es lo único que necesito y volaré hacia ti. Como las águilas, como las águilas, como las águilas. Confiaré en que tu amor es lo único que necesito y volaré hacia ti. Confiaré en que tu amor es lo único que necesito y volaré hacia ti. Esto es básico, hermano, porque la gente le pregunta a los católicos, usted lee la Biblia, usted conoce la Biblia, ese es el caballito de batalla, Luis. Y lo que el católico muchas veces se deja confundir está en el hecho de que como desconoce la Biblia, se deja engañar. Mira, y este tema, me recuerdo una anécdota que tú mismo contaste, Luis, y me gusta muchísimo, por eso la repito. Cuando Luis me contaba que él estaba haciendo una catequesis y un hermano se levantó y dijo, bueno, hermano Luis, usted debe reconocer, no sé si era hermano o hermano, pero esto es irrelevante en ese momento, dice, hermano Luis, usted debe reconocer que los protestantes saben mucho de Biblia. Y Luis con mucha astucia le pregunta, ah, muy bien, ¿y usted sabe mucho de Biblia? Y dice, no. Entonces, ¿cómo usted sabe que ellos saben de Biblia? Para poder saber, si ellos saben mucho de Biblia, usted tiene que ser un especialista. No puede dictaminar simplemente porque dicen versículos de memoria o empiezan a decir que ellos saben. Entonces, ese es el primer error que cometemos, le concedemos autoridad a cualquiera. Este otro ejemplo que yo puedo poner es que cuando, imagínese usted, hermano, que llega a su puerta, a su casa, a alguien le toca la puerta, buenas, usted le abre, que dígame buenas, mire, aquí tengo un remedio muy bueno que le va a curar a usted del mal que usted tenga, tómeselo y verá, usted sería lo suficiente imprudente para tomárselo. O sea, usted no sé si es un veneno o quién es este señor, él es médico, él es, además, qué mal sabe que yo tengo, ¿por qué? Esa es la prudencia natural. Y si tenemos esa prudencia para no tomar cualquier menjurje que alguien nos dé por ahí con el afán de supuestamente curarnos, ¿por qué no tenemos la misma predicción de aceptar la interpretación bíblica de cualquiera sin conocerlo, si saber la preparación o origen o si el fundamento es correcto? Y estamos hablando ya no de la salud corporal, estamos hablando de la salud del alma, la salvación eterna. Y simplemente se la entregamos, a veces ingenuamente, a cualquiera. Sí, en una ocasión, Roquel, recuerdo cuando conversábamos al aire en un programa de este tipo, en vivo, y una señora llamó y dice, bueno, yo lo recibo y acepto sus papelitos y le doy unos realitos para que, unas moneditas, y entonces le preguntabas, bueno, ¿y qué pasa si ese hombre viene, usted es una persona casada y viene y le da una flor, un hombre casado, o un hombre viene y le da una flor a usted, pues, va y llega y usted se lo recibe, porque es una flor, por cortesía. Dice ya, no, 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 yo no... Porque se la dio con amor. Se la dio con amor, por ejemplo. Entonces, no, 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 ahí no, entonces, ¿por qué el alma que es todavía más valiosa de lo que estamos conversando, usted sí la deja, la expone así con esa facilidad? Pero, Roquel, ¿qué pasa si alguno de los oyentes quisiera comunicarse con nosotros, hacernos un comentario, o hacernos alguna pregunta sobre el tema que estamos tocando en este momento, o cualquier otro tema de los que hemos tocado antes? ¿Cómo hacen? ¿O hay alguna forma de comunicarse con nosotros? ¿Cómo no? Pueden comunicarse. Hermanos, ya ustedes todos conocen, como antes la gente dice en broma, al doctor Gogul. Gogul, que es el buscador conocido por todos nosotros, tiene un correo que es el común, que todos le llamamos Gmail, otros le llaman Gmail, como quiera llamarle. Gmail o Gmail es el correo electrónico de Gogul. Entonces, usted busque en ese dominio Gmail o Gmail, como nos acostumbramos nosotros a decir en inglés, que es el dominio de Gogul, usted se escriba la siguiente palabra, Calidum, con C, Calidum, C-A-L-I-D-U-M, Topics, T-O-P-I-C-S, Calidum, Topics, arroba Gmail o Gmail, como quiera llamarle, como decía el correo de Gogul, punto com. Escríbanos este correo y con mucho gusto también. También puede comunicarse a la radioemisora que está escuchando en este momento y podrá también a través de esta radioemisora, podrá también ponerse en contacto con nosotros porque van a tener nuestros datos, pero podemos dar este correo para las personas que deseen comunicarse con nosotros. También en Facebook hay una página que se llama Temas Candentes. También puede buscarnos a través de Facebook con la página que se llama Temas Candentes, que, como una explicación, Calidum, Topics, es Temas Candentes en latín. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilla este equipo con nombres así en latín! Sí, porque la gente pensaría que eso está en inglés, en francés, que esto se está en latín. Así que Topics viene del latín. Sí, que en inglés también lo usan. Lo usan en inglés y lo usamos en el castellano nuestro y estoy seguro que en otras lenguas romances. Bueno, ¿qué tal, Roquel, si nos hacemos unas preguntas o le planteamos a los oyentes algunas preguntas que ellos pueden hacerle a algún amigo protestante para escuchar la respuesta que le puedan dar? Sí, por ejemplo, una pregunta que tú le puedes hacer, hermano, a un protestante, ¿puede usted interpretar la Biblia solo? Si dice sí, en caso, si dice sí, su respuesta, su interpretación es infalible, es decir, libre de error. Si su respuesta es no, entonces, y dado que reconoce que no es infalible, acepta que puede estar equivocado en lo que está afirmando con respecto a este u otro tema. Si respuesta es sí, nunca he sabido de ninguno que haya contestado con un sí esta respuesta porque esta pregunta ningún protestante se considera infalible. Sí, o sea, que al acelerar la pregunta es una pregunta con cierta malicia, ¿verdad? Usted dice, ¿usted puede interpretar la Biblia solo? Bueno, lo más probable es que le diga que sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿su interpretación de la Biblia es infalible? Es decir, ¿libre de error? Si dice no, entonces, ¿para qué le escucho? Si usted me va a enseñar algo que puede ser un error, porque usted no está seguro de que su interpretación está libre de error. Si no está seguro, ¿yo cómo voy a escucharle? Si usted puede estar enseñándome algo que, en efecto, pueda ser correcto, pero también, en efecto, pueda ser un error. Entonces, no le escucho. En cuanto a decir sí, nunca contestan que sí. ¿Tú conoces a alguien que haya dicho que sí? No, nunca. Nunca, porque ellos van a decir, nosotros, nadie es infalible, como están por ahí, ¿no? Porque la idea de ellos es atacar al Papa, pero atacando al Papa, se atacan también, o sea, ellos tienen que ser consecuentes y dicen que ellos no son infalibles tampoco. Según ellos, pues. El Papa sí es infalible, como ya hemos visto en otro programa. Luis, y también esta pregunta también me lleva a la siguiente cuestionamiento, que es que si enseña la Biblia, que cualquier persona puede tomar una y empezar a predicar y enseñar basado en su interpretación personal y falible de la Biblia. Porque si ellos se fundamentan en la Biblia, diga en qué texto usted se fundamenta para decir que usted puede salir simple y llanamente por iniciativa propia a predicar la palabra de Dios. Dios, no va a encontrar ningún texto, tampoco va a encontrar un texto que diga que Jesucristo autorizó a una persona a fundar iglesias en su nombre. Él fundó directamente una iglesia y es la iglesia de Cristo, pero no dio nada. Entonces la gente hace eso, funda iglesias en nombre de Cristo sin su autorización e interpreta la Biblia a su manera sin la autorización bíblica. Eso es típico, cualquiera, cualquiera, y porque hable bonito, supuestamente bonito. ¿Qué es hablar bonito realmente? Depende de la cultura de cada quien. En los pueblos llegan gente hablando charlatanería en las plazas y la gente se reúne en torno a ellos y les dice que oye, que bien hablan, no hablan nada bien. Es que uno se deja impresionar por el primero que pasa. Entonces, cualquiera llega a ver la Biblia y comienza a interpretar cosas. Yo me quedo anonadado, bueno, ya yo estoy que disfruto cuando escucho o veo en internet a alguien que llega con qué prestancia abre la Biblia y dice y todo lo que yo enseño es en base a la Biblia, hicimos unos disparates, disparates que cualquiera lo puede detectar. Sin embargo, yo se sintiendo autorizados. Entonces, tenemos que estar seguros, pues, de que esta persona no tiene fundamento para lo que hace. Pero también le podemos hacer una pregunta un poquito más ya espesa. Por ejemplo, en el libro de Malaquías hay un texto que usted católico ya se lo conoce, se lo tiene que conocer, Roquel. Porque ese texto se escucha en todas las misas, ¿sí? Dice, por ejemplo, desde el Levante hasta el Poniente, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar ofrecen en mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, Sebaot. Es en Malaquías 1.1. Bueno, la importancia de este texto, el por qué viene al tema, es porque aquí dice, entre todas las naciones y en todo lugar, entre todas las naciones y en todo lugar, ofrecen en mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras. Esta profecía se cumple solamente en el santo sacrificio de la misa, pues ella se celebra toda hora y en todo lugar. En cada segundo que pasa, se está celebrando el sacrificio de la misa en algún lugar del mundo. Impresionante. Quiere decir que en este instante y en el siguiente instante y en el siguiente instante, en algún lugar del mundo, están celebrando el santo sacrificio de la misa. Y nadie más, solo la iglesia católica, enseña que hay sacrificios en cada momento, en cada lugar. Ninguna agrupación protestante dice que ellos hacen sacrificios. De ninguna manera. No, para nada. Para nada. No habla de sacrificios. Y por eso es que tienen que predicar. Y por eso es que tienen que hacer bulla. Y por eso es que tienen que hacer música. Porque en ellos el culto es vacío. Es prédica. Es cantos. Es alabanza. No hay sacrificio. En la iglesia católica no importa que no haya gritadera. No importa que haya aparente monotonía. Porque ahí se está dando el sacrificio perfecto por excelencia que es Jesucristo ofriéndose al Padre de manera sacramental. Luis, y definitivamente este tema de la interpretación también lleva a otro tema que es un subtema y que podríamos más adelante compartir con la red de escucha, que es el tema de la manipulación bíblica. Que es cuando hermanos y hermanas no creamos que todas las cosas se hacen de buena fe y son de manera inocente. Hay personas que exprofeso, es decir, con toda la intención, con toda la malicia, hacen o quieren hacer que la Biblia diga lo que ellos piensan. Dicho de otra manera, tienen ya una preconcepción, un preconcepto o un prejuicio y a partir de ahí tratan de buscar los textos que según ellos justifican ese prejuicio. Y ahí viene la manipulación bíblica, porque no estamos tratando de encontrar el sentido de la Biblia, sino que estamos tratando de buscar. Y un ejemplo típico de eso es el Evangelio según San Juan capítulo 6, Luis, cuando Jesucristo dice clarísimo, yo soy el pan de vida. Y habla de que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida en ellos. Y que en el Evangelio según San Juan capítulo 6 nos explica clarísimo la Eucaristía. Sin embargo, ese texto no es tocado o se dice que es en sentido figurado. Para personas que leen la Biblia y dicen que la interpretan de manera literal, que es curioso que algo que no le encaja o no le gusta, entonces eso sí hay que interpretarlo de manera figurada, cuando Jesucristo está hablando de manera literal. Sí, con qué audacia e irresponsabilidad toman pasajes y los interpretan a sus anchas. Por eso cuando usted, querido amigo católico, escucha a alguien que le cita la Biblia, busque la suya. Busque la suya y abra el texto que le están diciendo y léalo según lo lee en la Biblia suya, para que vean las barbaridades que muchas veces se citan. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros dónde está la interpretación de la Biblia según la Iglesia Católica? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica tiene un resumen. No está toda la doctrina, porque no cabría un Catecismo. La doctrina es muy vasta. Nada más que cuando si hablamos, por ejemplo, de la Suma Apologética de San Tomás, caramba, esos son... Yo vi unos... los volúmenes, son... ¿cuántos volúmenes? Son cinco, seis, siete volúmenes espesos, gruesos. De la Suma Teológica, depende de la edición, claro. Sí. Y entonces, pero el Catecismo lo que hace es un resumen. De modo que el católico preparado, simplemente se lee el Catecismo, lo estudia con la Biblia, porque hay que... al buscar las citas en la Biblia, se profundiza el conocimiento también de la Biblia, y ahí tenemos el núcleo, la plataforma, la fundación, lo que la Iglesia ha recopilado a lo largo de dos mil años de existencia, movida por el Espíritu Santo y de manera infalible. Luis, pero yo quisiera hacer una pregunta, porque algunos de la escucha pueden estar preguntándome lo mismo que yo me pregunto. Bueno, pero estos hermanos están hablando de que no se puede interpretar la Biblia, entonces cuando yo la leo, entonces yo no debo interpretar nada, o sea, yo no debo leer la Biblia y buscar lo que Dios me dice ahí. Muy, muy interesante, esa pregunta es vital. Sí, hay cosas, mire, que usted puede leer la Biblia y la puede interpretar como usted siente en el momento, porque no afectan la doctrina, usted no puede meterse en doctrina. Pero si yo leo, por ejemplo, en Josué 1.9, escucha lo que te digo, no temas ni te acobardes, porque yo ya ve, estoy contigo dondequiera que vayas, y yo siento que eso es conmigo. El Señor me ha hablado, exactamente, estoy leyéndolo, me ha hablado, pero no como estamos hablando nosotros. Está escrito, y ahí yo veo y siento que me está diciendo a mí que Él va conmigo dondequiera que vaya, pero tú también lo lees y piensas que es para ti, y en efecto es para ti, para mí, para todo aquel que la lea es para Él. Pero eso no es doctrina, esa es una certeza clara, evidente, no hay confusión de ese tipo. Igual, en otro momento, en otro lugar, usted lo lee, lee un pasaje del libro del Eclesiástico, que está tan lleno de sabiduría, tan rico en sabiduría, y los exhorto a que lo lean, y yo leo un pasaje, y al leer el pasaje yo siento cosas, imagino cosas, que se aplican a mi vida, específicamente en una situación que puede ser que esté librando, o que puede ser que tenga que resolver, y que se aplican específicamente para mí, tengo toda la libertad de creer que eso es para mí, e interpretarla de esa manera. Eso no significa que yo pueda ir donde Roquel, y decirle que ese pasaje tiene que aplicarlo en la vida de él, de esa manera como yo sentí, después de haber orado, que se aplicaba a la mía. Son situaciones propias, particulares, que la Biblia le habla a cada uno, y que no tienen nada que ver con la doctrina. Yo no puedo sacar conclusiones de doctrina, y le enseñar a más nadie, de que lo que yo entendí e interpreté para un momento particular de mi vida, aplica para todos. O como por ejemplo este texto que a mí me gusta mucho, en Josué 24.15, que dice, pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quien han de servir, o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Que algunos traducen, mi familia y yo serviremos al Señor. Este texto, por ejemplo, un texto muy bonito, también nos lleva a que efectivamente la palabra de Dios nos habla, pero más que todo, como muy bien Luis explicaba, nos habla a nuestra vida, a la manera en que debemos tener nuestra comunión con Dios. Pero eso dentro del marco referencial que nos da la doctrina, que nos guía. Porque efectivamente, cuando nosotros leemos en la Biblia de la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, sabemos cuál es el medio que Dios estableció para que nosotros recibamos la misericordia y el perdón de Dios, a través de la santa confesión o el sacramento de la reconciliación, como usted mejor quiera llamarle. Entonces nosotros buscamos y sabemos la misericordia, el perdón, la gracia. Entonces ya sabemos que no se trata de simplemente una oración, que hay un sacramento para recibir al perdón del Señor. Entonces, así, uno va encontrando en la Biblia el sabor de lo que nos dice, en medio de la doctrina que es universal y para todos. Sí, para ya creo que ir completando, vamos a citar un texto de San Pablo a los Gálatas, que es un texto sumamente fuerte. Dice así, en Gálatas 1, del 6 al 8. Me maravillo de que abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que haya algunos que los perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema, o sea maldito. Gálatas 1, 6, 8. De modo tal, que si alguien le dice que escuchó una voz, o se le apareció un ángel, o quienquiera que sea y enseñe algo distinto a la enseñanza de la iglesia, aparte de sus enseñanzas de inmediato. Muy bien, con esta conclusión excelente de Luis, nos despedimos ustedes y le decimos a todos que hoy estuvimos con ustedes y Roquel, y le exhortamos a que repitan con nosotros, tristeza y melancolía, fuera de la casa mía. Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa. Gracias. Gracias.